Mentira Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo simpatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé con los caminos en el sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sino una paz en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia Y de tristeza Me guardo mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto en el recorto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Ser un juguete más De tus mentiras Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más Ser un juguete más